Gracias. 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 I'm here today. Hey, here you go. I'm here today. I'm here today. Hey, here you go. Because you are taking your preparation. The time you are taking your preparation, that means you are actually getting busy with yourself. When you are busy, you are getting busy with yourself. When you are busy, you are getting busy. When you are busy, you are getting busy. If you are busy, you are getting busy. Today we are starting our next session. Basically, our electricity is like a blackout. I've been looking for a long time for support. When you are busy, you are getting busy. I'm just arranging some lights for you guys. I think you are getting me. You are getting busy. You are getting busy. Okay. So, this is our session. This is our session today. This is our session. This is our session today. This is our session today. This is our session today. Warm welcome to 42 special BCS for doctors and study group. Basically, welcome to my session. Gracias. Gracias por ver el video, gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 El año wean es como después. En días tenemos que trabajar con un contigo de este dato. De ese dato, aquí estamos hablando muchas veces sobre el trabajo de este dato, pues dijiste que en este dato elw sagte, ¿cuales me? No, usted buscó la menor. Bueno, yo lo puedo hacer es el trabajo que ella leas, la asombre de este dato que ella leas. Ok, Ok, I am sorry. Sorry guys, I am too sorry. You had better, had better meaning to onekta hotse, should. Had better meaning onekta hotse, had better equals to, should. Had better, I will see the pattern on it, yes, here I will see, I can clear it. Had better equals to, should, basic difference to onekta hotse, you had better, screw me before I fail, I will tell you, thank you very much. Asun Ambrose, second question, here you go. It is a good example, but I can put through the problem, through the problem, and through the problem, if I have a bit, then it's a, a, b, c, d, a, b, c, d, actually, the topic into, I am actually an actor, so they were not a, a schooling techie, b, a school techie, c, t, a school techie, d, a school techie, it up, run, second, Be sure about it, I would say, just study wherever you can, but get some expertise from the experts. Así que vamos a ver cómo se trata de las cosas. La primera forma es el valor, nueve secuedoc oder menos importa. Y responde a, and me cuándo cuándo de del*** ¿Puedo seguirme? ¿Schooling the school-going children, I sometimes school myself in the school? No, 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 no. ¿Rienie, adjective, B, Noun, C, ¿Adverb qué hablo li Total? Espech H ¿Qué es lo que se dice? Ok, Zakaria dice Noun, Noun, Verb, Noun. Ok, vamos ver, Babu dice que es un tipo de idioma. Babu dice que es un tipo de idioma. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Más nada! ¡Tinta! ¡Charte! ¡Charte! ¡Adiós! Más nada! ¡Garante! ¡Garante! Conseguionen hacer como antes de así. Ibarco. No. 3. Towerable. Show 2. Ibarco. yeah. Send aulversilloche Select an elite cast. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo Ya, Sanil, hay un adverb. Hay un adverb adjective. Hay un adverb adjective. Ok, ok. Ya, 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 ya... course lots of things have done it only don't say how don't you know adverb at the school school the boy can modify culture tickets a small boy can modify what says the key to the key adjective objective yes yes evolution chan number chan number answer question about child care hmm chan number targeted at this what kind of parts of speech is auction it's a jara parvata the kami could be also sorry answer question already done about it's a able to announce of it it's an answer to i have objective me me mushy me mushy under a solution gender matter that's okay hmm chan number down separate amber chan number down security rebel dash yes my plus noun rabir is a rabbi shik sater they didn't answer this okay so that was a noun shivo yes answer d d d d it's a maybe shivo abu mamad said d look at this a tamar ramad d it's a adjective i'm going to wrap it d it's a set for plus noun now to say it's a noun check that's right it's a noun so that's right it's a so that's right it's a so that's right it's a yes ¿Qué es lo que hacemos? ¿Ok? ¿Quién la pregunta de lo que estábando está continuando con la respuesta, la respuesta de lo que estábando, ¿Qué es eso? No, 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 no. Example, they auctioned the good. The auction is onun aumented, so it is the same. En el 3 dólares es muy paralyzante. Pero ya está, más allá de Más allá de Más allá. Entonces el 1-10 se basó en 4 dólares. Vamos a hacer el 1-10. Entonces lo que pasó en 6 dólares es muy difícil. El 2-10 team quedó hecho en 4 dólares. Entonces el 1-10 igual fue. Sobre el 2-10. Es una interesante. Es una más fácil. ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es T.I.O.N? ¿Qué es T.I.O.N? ¿Qué es T.I.O.N? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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 Let's see. What is the basic thing is that it is not adverb. We have the first adverb and answer it. No. Let's say the adverb is no. Let's say the adverb is no. Let's say the adverb is no. In the A line, the adverb is no. It is not informal. It is still formal. Oh, God. No problem. No problem. It is not a problem. You had better formally use the adverb is the same expression. You better leave me. You better just go now. Okay. You better leave me. You better eat now. You better go your home now. How do you say the adverb is that? Yes. After that, you had better come. You better take the adverb. You better take the adverb. You better take the adverb. You better wear. Here is a model. Model auxiliary. Model auxiliary. sí, un modelo de la ley de la ley, de la ley, de la ley, de la ley, de la ley. Sí, bíjte la ley, de 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 la ley. y a mi aqtamb specifically he had better, vab better, y aqtamb model auxiliary y aqtamb main verb Yes, Shofiaa aqtamb diethi. Aqtamb dheethi aqtamb dheethi aqtamb. Aqtamb verb. Aqtamb main verb y aqtamb dheethi aqtamb. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos preguntó, ¿qué es lo que nos preguntó? En este caso, en este caso, vamos a ver con el botón, vamos a ver con el botón, ífame ífame junta un 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 y y un a un y ship es por la vez a adverb regaló take them you can you down the barra pasos a barco money favor check it can also say adverb answer which adverb same into the same back go same back go just down to somebody as a technique of or in yesterday you will have an inversion it will look about a inversions and it's cool to go together with a mother car up with it I'm not confused way down together get it okay the part that's important I shouldn't partage I No.7 Esto es una pregunta muy importante. Vamos a terminar un hecho muy interesante. Esta es una pregunta muy interesante. Esta es una pregunta muy interesante. No.7 Por favor, a mejor persona debe de eros. Bien es muy interesante. Nosotros le damos a la segunda pregunta. Ponemos una pregunta muy importante. Ahora vamos al para la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que se hace? Adverb, 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 adjective. ¿Vale? No te queda más. También te Heilir texto. ¿Qué es un respuesta? ¿De su respuesta? ¿De su respuesta? El rellido. By bettering himself, a better person should better his betters. Gracias por ver el video 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 ... ... ... ... ... ... ... ... la mona tarjeta por el video de ministerio de barrio en el protector subjeto de la propia propia tecnología en la chain de accidente en el accidente de vingas a la por la vida de la sopa precepta que te va a poner a pici a conquito shabikti genie cada vez doctor way shower moco chocobay she big teatupon atomen yes up there's shabar shabar shabangu shubha kamana sustra a sara que digas a sara que a cifra secundaria scoche más a base of my daughter manama junno general amistos attack the body of the song a baron attack of the party a boom visible on the road to the cabin a corner of the building cut scott of it but I wish I Take care. Thank you very much.